Llega el primer programa de TN para informarse jugando. La clara acá es la actualidad, es estar bien informado. ¡Yo la sé! Te vas a divertir, vas a aprender cosas nuevas y vas a poder jugar desde tu casa. Conduce NASA Diserio. Una manera diferente de informarnos. Con la participación de Silvana Staviel y Charly López. ¡Yo la sé! Desde este sábado, todos los sábados a las 22 por TN. ¡Gracias!